volvemos al aire en resistiendo con ideas ya estamos escuchando la recalcada por las dudas cuánto ritmo por dios le quiero dar la bienvenida a gabi rocket y a eduardo maldonado bajista y guitarrista y cantante de la recalcada buenas noches hola qué tal buenas noches qué lindo cuando una banda trae tantos instrumentos equipo se viene se vinieron con todo estamos acostumbrados nosotros este equipo lo tenemos especialmente para para los vivos de radio no son unos improvisados en las entrevistas 25 años trayectoria 25 años viste están festejando justamente sus 25 años y van a estar presentándose en san isidro en un festival este en el cc si que es el centro cultural san isidro 25 años de banda 25 un cuarto de siglo bodas de plata como se encara un festejo por 25 años de mirá nosotros la primera vez que festejamos un aniversario de todos los que vinimos haciendo podíamos practicar los 10 los 20 no lo hicimos nunca y este año se dio justo se dio que la productora nos ofreció para hacer este el centro cultural entonces yo dije bueno aprovechemos para festejar en los 25 años y salió con eso y nada vamos a tirar la casa por la ventana este por suerte tenemos un montón de cosas que va a haber sorpresas músicos invitados este ex integrante de la banda que van a subir a tocar dos o tres temas o algún algún tema más que se yo sorpresas para la gente mucha gente que viene que nos veía de cuando eran novios y ahora vienen con sus hijos casados y con hijos grandes vienen acarreando familias en el público 25 años es una banda en realidad son 30 años 5 tuvimos separado por eso no lo contamos claro son 30 años 98 son como una pareja que cuenta los meses que están juntos este separante está muy bien porque en realidad son 25 de banda claro y cómo escribirían en el viaje de 25 años de banda poco cambios de integrantes si bien la raíz del del sonido va por el mismo lado eso porque yo entré en el 2015 cuando cuando se volvió se rearma la banda se rearma la benjamín vendría a ser no tenemos uno más benjamín así es el guitarrista que empezó este año no empezó a fin a fin del año pasado está aprendiendo a caminar con la banda sí 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 igual no igual bien toca todo camina camina bastante rápido sebastián toca muy bien sí 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 cómo la describirían en qué porque en una palabra es dificilísimo en una frase más complicada todavía mirá la banda yo siento que nosotros somos una banda no catalogada como banda de blues en realidad no hacemos blues tradicional nosotros hacemos toda nuestra música tiene una cadencia de blues el que lo escucha dice si eso es luz pero en realidad si vos lo analizas matemáticamente no tenemos la forma clásica del blues tradicional viste bueno son temas propios con ideas con cosas que te pasan a vos a él a mí a cualquiera en la vida cotidiana y después hacemos blues rock realmente los que nos salgan no nos no no tratamos de de imitar ninguna banda no nos parecimos ninguna banda tenemos nuestros temas y y sale lo que salen no salimos es decir vamos a un tema para que para que sea que vaya por este lado justo hablaste de las letras y te lo iba a dejar para más adelante porque tienen letras reflexivas sociales abuelos blues por ejemplo de la situación muy actual que los jubilados no les alcanza la guita más de lo mundano y relaciones humanas por las dudas que tenemos claro de fondo y después también tienen más graciosas divertidas a lo que hoy es de dónde nace la primera la primera inspiración se busca vos vivís una situación y decís esto podría ser una canción son cosas que se la mayoría de los temas los escribo yo este hay algunos que escribió mil y el primer teclavista que teníamos que son muy poco en realidad en todo debe tener dos o tres temas y alguno adrián después este uno otro guitarrista que tuvimos pero después el resto de los temas son míos respecto a lo mío es así a mí se me ocurre algo viste y y a veces una frase o algo me marca algo y y escribo esa frase y después en esa frase arma la película me entendés por ejemplo hay un tema que está en el primer disco que ya no lo hacemos casi porque está medio desactualizado pero que se llama para en el primer mundo eso lo había hecho en la época de menem viste un día paso por una esquina y me encuentro con un cartel que decía para en el primer mundo que me quiero bajar te acordás que decía estaba en el primer mundo está bueno este y uno escribió para el primer mundo que me quiero bajar y a mí me quedó eso viste y justo estaban haciendo las autopistas estaban haciendo la general paz la panamericana y con todo eso armé un tema que se llamó para en el primer mundo que me quiero bajar este y si analizas la eta te cuenta eso te cuenta lo de la panamericana te cuenta de los a los jubilados de cuento por por cuatro cincuenta que decían los viejitos que nunca lo ligaron este y si bien tiene un rasgo político no está desde un de un partido político estará partidarios y en el común de la gente exacto de vos de mí de él que toma colectivo que el otro que viaja el caminando y el que tiene coche me entendés este no 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 decimos a su priorita soy radical y los otros son dos malos y son de un todo bueno si vos me preguntás a mí son dos malos como dice el tema lejos de la gran ciudad veinticinco años han atravesado un montón de cuestiones nacen en el 98 ya cayendo el segundo gobierno del turco el 2000 2001 cromañón internet porque no era algo que estuviese tan presente a fines de los 90 como la como la han sabido llevar bueno y hoy la pandemia son comparables la 2001 y lo que pasa que la pandemia tuviste que aprender a digitalizarte el marketing todo la pandemia hoy casualmente hablamos con con yo trabajo en puerto con mi jefe de este tema de que la pandemia hizo un salto en la historia del mundo donde se adelantaron 45 años cosas que iban a salir más adelante aparecieron ahora ejemplo el mercado libre ejemplo el trabajo a distancia o sea se exponenció todo el no bueno pero hubo que hacerse porque todo el mundo está a los tirones pero en bolivia ni en chile eran todo el mundo era una película de terror que no te podías imaginar nunca vos planteabas una película así y no te lo creía nadie que podía pasar eso que todo el mundo es un ramón si con ese argumento claro este y bueno eso hizo que todo se adelantará y el modernismo se adelantará mucho muchas cosas se se apuraron cosas que para mí ni para más porque todo el mundo empezó a comprar viste por internet o está usted como ya volar como nos afectó como banda porque la banda que tenemos que aprender a hacer vídeos tuvimos que aprender a hacer streaming no no podíamos sincronizar si estábamos los dos separados tratando de tocar en una canción los dos juntos no podíamos no podíamos por teléfono entonces grabamos de a uno en maneja mucho a mí me recibían todos los vídeos y yo los editaba y pista por viste que más o menos que difícil intentar tocar con el delay de internet imposible ya te da una latencia de así todos nosotros nosotros hicimos hicimos la curamos la banda unos cuantos temas y aparte otros que nos juntamos con otros músicos sí 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 ahora vamos con gente de panamá de uruguay le sacaron provecho a la amiga lo viste y colaboraban y ahí salimos quien tienen ganas de tocar algo porque llegaron llegaron a conectaron probaron y ahora la verdad que tengo ganas de escuchar si en realidad en el hilo es específico ahora que recuperamos el aire puede ser esos dos pisos son bravísimos son bravísimos le vamos a pedir a la administración un ascensor para la próxima visita estamos charlando con los muchachos de la recalcada al gabi bajista y eduardo guitarrista y vocalista bueno lo que tengan ganas No lo pienses más muñeca, lo tienes que entender Hay cosas que se dicen tan solo una vez No, no quiero más reproches, todo lo nuestro se acabó Por más que mires donde mires, todo, todo se acabó No, no quiero más llamadas, ¿dónde fuiste? ¿dónde estás? ¿A qué hora regresaste? ¿o con quién te encontrarás? Estoy harto de que pienses, siempre, siempre lo peor Quiero ser libre, estar tranquilo y así será mejor Tal vez lo puedas comprender, tal vez lo puedas entender Pero yo sé, esta vez, qué es lo que voy a hacer Me voy, nena, libre otra vez de... No necesito que me digas que como lo nuestro no hay mejor Que por las noches, nena, como vos no hay dos Que sos fiel y muy buena, que existe solo para mí Todo eso ya lo sé, pero me asfixia y no me hace feliz No necesito que me digas que lo piense otra vez Que tal vez si cambias algo, todo vuelve a florecer Ya lo hablamos muchas veces, pero nada cambió, no Es que estoy harto de tus dudas y todo, todo se acabó Tal vez lo puedas comprender, tal vez lo puedas entender Pero yo sé, esta vez, qué es lo que voy a hacer Me voy, nena, libre otra vez de... Me voy, nena, libre otra vez de... La recalcada en vivo en el estudio Patrick Rice Radiográfica, señores, qué gustazo tenerlos acá Vamos a seguir charlando un ratito más No se crean que se van a liberar tan rápido Como les decía, la recalcada está celebrando 25 años de banda Viéndolo para atrás desde hoy, desde el año 2023 ¿Harías algo distinto? ¿Harían algo distinto? ¿Cambiarían algo? Eh... Yo pienso que no O sea, en realidad, uno... Uno trata de hacer las cosas y siempre sale lo que puede ¿Entendés? Entonces... La expectativa... Claro, vos tenés muchas expectativas, pero la realidad sale lo que puede Eh... Y... Yo no creo que hayamos hecho mal las cosas No hemos tenido suerte en algunas situaciones Que son las que vos nombraste 2001, cuando sale el primer disco, que fue un éxito En todo el país, porque nos llamaban de Tucumán, Santiago del Estero De... Salió por... Por DBN Y... Nos llamaban de todos lados Y justo salió el... En 2001 Se va en quiebra en Musimundo Se acabó la música, porque no había cómo venderlo Al año cuando arranca, nuestro disco ya era viejo Claro, quedó desfasado Claro, arrancaron con discos nuevos Un año parece poco, pero en industrias musicales Otra vez sí En el... Después nos tocó Cro-Magnon Un año parado Que eso cambió la pelota Claro Nos tocó... Sí, sí, sí Viste que un año Estados Unidos le pasó lo mismo que el 2001 acá, pasó en Estados Unidos ¿Qué fue? 2008 Sí O porque también estuvieron la crisis de las casas en 2004 Hicimos el segundo disco nuestro producido por Ricardo Tapia Para Universal Lujazo Universal le da... Le va a poner a Tapia un subsello que se llamaba... Que era de Música Negra Y nuestro disco era el primero Hicimos la preproducción con Tapia, bla bla bla, qué sé yo Se pudrió todo en Estados Unidos Cambiaron el presidente de Universal El tipo llegó acá y dice Bueno, los contratos que están firmados se respetan Y los que no están firmados los lamentan Cerraron el chorro Nosotros entramos en el lo lamento ¿Y en qué quedó todo eso? Quedó ese era el disco nuestro... Nosotros lo hicimos Pero ustedes, lo impulsan ustedes Y quedó bárbaro el disco Ese segundo disco que sacamos nosotros, que está en Spotify Que se llama Lejos de la Gran Ciudad Y nosotros no lo queríamos tirar por la borda porque era un discazo Un discazo Entonces, cuando nos juntamos en el 2015 Le digo a los chicos, bueno, revivamos el que teníamos Para arrancar hasta que hagamos cosas nuevas Porque teníamos que empezar de cero de nuevo Claro, así es un... ¿Viste? Y así... Y aparte era de ser doce músicos Caños, coro, todo Pasamos a hacer un quinteto Eléctrico prácticamente Claro, y aparte Ya estaba grabado con músicos que no... Por ejemplo, él no estaba Y había otro chico que tampoco estaba Entonces es una incomodidad eso ¿Me entendés? Había que adaptar Había que adaptar Y ellos tuvieron que sacar las cosas parecidas a lo que estaban ¿Viste? Fue todo un labur Y versionar los temas para un quinteto Cuando antes teníamos caños, armónicas, coros, percusión ¿Viste? Sí, sí, no es sencillo Era un plantel gigante el que tenían Sí, sí, bueno Por eso paramos nosotros en el 2010 Éramos un elefante en un bazar, ¿viste? Porque éramos muy grandes para hacer este... ¿Sabe quién venía? ¿Qué se te pasa? Está solicitado el muchacho La cantante es uno de... ¿Hoy venía? Sí, me olvidé de avisar Bueno, si está escuchando le mandamos un beso grande Y si no, díganle que sintonice radiográfica Que los va a estar escuchando Bueno, y... Muchas cosas Sigue siendo grande el plantel, por lo visto Achicaron, pero el plantel sigue siendo grande Entonces, era para hacer una banda under Éramos muy grandes Y para hacer una banda de primera línea Éramos muy nuevitos todavía Entonces quedamos en ese límite, en ese borde, ¿viste? Donde no nos podíamos mover, no nos contrataban Porque valía muy caro la banda Entonces decidimos parar Y dijimos, bueno, después vamos a ver qué pasa Tuvimos cinco años y decidimos juntarnos Este... Algunos ya habían retomado algunos otros proyectos Que se yo Igual decidimos no meter caño No meter... Hacer una banda simple de cinco músicos Bueno, ahí apareció el señor Gracias a Dios Un capo, Gaby Este... Que estaba sin tocar Había dejado la música Y era amigo del guitarrista Va, amigo, no Que trabajaba con unos equipos que arreglaba él Con el guitarrista Y le comentó que era músico Y ya se enganchó Y ya... Al otro día fue y se compró equipo Compró bajo, compró todo Cuando se tiene que dar, se da Cuando las cosas tienen que pasar Sí, sí Pasan Y de todos esos despelotes y quilombo ¿Cuál fue el desafío más grande? ¿O hubo otro que todavía no charlamos? Desafíos hay varios El más grande de todos fue el bajista original de la banda Que falleció En un accidente Fuimos a tocar y se vino porque tenía sueño Y se durmió en el camino Y se comió una pared Y... Bueno, y lo operaron un montón de veces Y quedó re bien Vale, estaba bastante bien Un clavo no le agarró Y en una operación que tuvieron una falla médica Veintiún años Y eso nos costó arrancar dos años también Viste Es un golpe gigante Vimos a cambiar El tecladista se fue Estuvo poniendo tecladista Porque si no estaba el bajista No quería estar El saxofonista era el hermano del bajista También no sabíamos si quería arrancar No quería arrancar Fue una historia Bueno, creo que eso fue lo más grave de todo Claro, sí, sí Después han pasado cosas, pero... Se pueden arreglar el resto de las cosas Que les han sucedido Con eso no No podés hacer nada Aparte era un tipo que lo queríamos un montón Un pibe que empezamos juntos Y entonces dolió mucho Y vamos a pasar a un recuerdo más memorable ¿Cuál es el show que dieron? Que vos decís Volvería esa noche A esa noche Por esa horita y media, dos horas Vuelvo Mirá, gracias a Dios tuvimos mucho O es el que viene El que viene por ahí Por ahí es el que viene siempre Viste, yo en realidad soy muy agradecido a todos A nosotros nos tocó En la otra época a tocar con Papo Con Memphis Con la Mississippi Y en esta época con Gaby Hemos tocado en todos lados Tocamos en obras En el Roxy El Harro Café de Palermo De... no, de... Recoleta De la Recoleta De Puerto Madero No, Puerto Madero Ah Este... En los lugares que te imagines O sea que... En realidad todo En teatritos En teatritos Tocamos con La Granja Con... Este... Lindas fechas tuvimos Lindas fechas, claro Gracias Nica Gracias a Nica Y también Hay un equipo Atrás de todo Quería agradecer Para este sábado Que la producción es de... De Miru De Miru Y de Nica Y de Nicanor De Buena Actitud Viste Buena Actitud Y fila 7 Así que Gracias a ellos Hacemos todo este evento Que tiramos la casa por la ventana Te digo la verdad Hemos trabajado como locos Porque Tuvimos que ensayar con Con los músicos invitados Como esta chica Que venía hoy Pobre que no No pudo ser Este... Pero va a cantar igual Que deje grabados los coros De última Cuando llegan Se puede coordinar más fácil Este... Y nada Yo creo que Como vos decís Por ahí El mejor show Es el que viene Y anhelos Para lo que viene Porque 25 años Y después seguir teniendo esperanzas De seguir tocando Ganas A veces Energías también Mirá Yo siento que a veces Que yo lo comento Yo lo comentaba a él El otro día también Que hay veces Que nos decimos La verdad Que ya estaba loco Se me llenaron Este... Y no... Y después ensayamos Y suena tan bien La banda No dejás de tocar Viste Suena tan bien Que decís Esto no lo puedo dejar El mismo proyecto Te sigue impulsando A estar junto Claro Viste Aparte nos llevamos bien Lo que pasa es que a veces Las cosas no se dan Viste Se complican Pero la banda en sí Somos amigos Nos llevamos bárbaros No tenemos un problema Viste Así que... Y habiendo estado Tantos años En el ruedo En la música ¿Cómo la ven hoy Para una banda de amigos Que se quiere juntar A tocar la guitarra Y decir Bueno Empezamos con algo Según el género que hagas Para empezar Si estás en la nuestra Del rock, blues O por ahí Como venimos haciendo Está difícil Porque nosotros Acompañamos a todos Los músicos Ander Y tocamos con todos ellos Siempre Y está difícil Y está difícil La taquilla Está difícil Que vengan Por género O por lo que quieras Está difícil Sí, vender entradas Conseguir Lo tenés que hacer Lo tenés que hacer Como uno hace las cosas Por cable a tierra Por pasión Por lo que sea Para seguir para adelante Porque O sea Porque lo que esté ahora Sea otro género No lo vamos a querer hacer Porque no te sale No es la nuestra Claro Lo que decían hoy De no buscar hacer una canción Para que sea algo Y que suene en tal lado Sino que simplemente Es lo que se siente Justamente ahora A diferencia de los demás Temas que hay en los discos Estamos haciendo canciones Que hasta él la duda Porque son más canciones Que no tienen No tienen que ver En realidad son canciones Que se me ocurrieron Y yo nunca las puse En la banda Porque Y están buenísimas Y hagamos Da igual No iba Para el género Que veníamos manejando nosotros Pero Él me decía Pero por qué no Viste Claro Y entramos a cantar La forma Porque nosotros Nosotros compremos así Yo traigo el tema Crudo Con la guitarrita Viste Y te digo Che Esto es así Entonces Lo agarra él Lo agarra el baterista Que también Sorpresivamente Es un tipo Que es muy Es muy cráneo Y se le ocurren arreglos Muchos arreglos Desde la batería Al tipo se le ocurren arreglos Para que vos hagas En el bajo Eso te suma un montón Tener a los músicos conectados Sebastián Que es el nuevo violero Que tenemos también Es más Él entró por ese tema El anterior Que teníamos Tocaba muy bien Pero Era como que le faltaba Un poquito Para la parte compositiva No nos podía ayudar mucho Este Y Seba Tiene otra cosa Que aparte de tocar bien El tipo Traería Aparte estudió De productor Y que se yo Se le ocurren muchas cosas Que a veces A nosotros decimos El tema muy largo Viste Él lo ve ya de otro lado Claro El que siempre te dicen El que lo ve desde afuera Y te puede dar una opinión Totalmente externa Entonces entre todo Vamos haciendo Entonces tenemos el tema Y vos propones una cosa Propones otra Y así vamos armando los temas Y el futuro de la banda ¿Cómo lo ven? El futuro de la banda Lo vemos Depende del país ¿Presente hay? Nosotros creo Nos gustaría tocar También afuera del país Lo que pasa es que No se nos dan esas cuestiones todavía Será más para adelante Pero Nos gustaría Poder recorrer Cada 15 días Así Alguna provincia Volver Cosas así Sería Un buen plan Y pasando el show del sábado De acá a fin de año Pasando el show del sábado Tenemos otro show Que recién se cerró hoy Es muy nuevo Está en el hornito todavía Porque vamos a hacerlo Los 25 años En este caso En la provincia En San Isidro Y lo vamos a repetir 20 días después Acá en Capital Esos 25 años Entonces estaremos atentos A redes sociales A los anuncios Y bueno Estaremos anunciando Desde acá también Para próximas fechas Sí Hay unas cuantas fechas Lindas programadas ¿Viste? ¿Qué más importante Para una banda que tocar, no? Más del estilo El estilo este Es una banda Que tiene que estar Constantemente Girando y sonando Porque No sé Porque Ya lo trae con el estilo ¿No? Bueno Mirá Nosotros tenemos suerte La suerte que tuvimos Es este El gran apoyo Que tenemos De Nico De Nico De Nico Nico Es un tipo Que creyó Nosotros Y siempre nos está Viste Nos está llevando acá Nos lleva allá Nos lleva a este lado Este Y muchas veces Lo hablamos con él ¿No? Y con él Y Miru también Que es de fila 7 Que también Es otra Es otra mina Que nos da una mano Impresionante Este Con ella fuimos a tocar Teatrito Tocamos con Javier Caramaro ¿Viste? Y esta sería El tercero Cuarto San Isidro Que hacemos Claro ¿Viste? Y ella también Está enamorada De la banda ¿Viste? Y siempre hablamos De que la banda Suena muy bien Que está bárbara No sé No le puede cerrar A nadie en la cabeza Porque no estamos Laburando a full ¿Me entendés? Este Bueno Es lo que nos pasa Si hay cosas Que suceden Por eso vos me decías ¿Qué haríamos? Nosotros tratamos De hacer todo bien Pero de ahí Va un poquito De suerte ¿Viste? Todo En la vida Es un poquito De suerte ¿No? Hay que estar En el lugar justo En el momento exacto Y a veces Nosotros estamos Desfasados Muchachos Me quedan Varias preguntas En el tintero No los quiero retener más Porque quiero escuchar Otra canción Vamos a hacer Justamente Que nos diste el pie Una canción Que sale De lo que Te estábamos diciendo Él trajo esa canción Y casi en primicia Porque la vamos a tocar Ahora el El sábado Y No la hemos tocado mucho Qué honor entonces Segunda canción De La Recalcada Aquí Acústico en vivo En radiográfica Hola, ¿cómo estás? Princesa Tengo tantas ganas De verte otra vez Abrazarte suave Por la espalda Susurrar canciones Al oído Como ayer Cuánto te extraño Princesa Me gustaba tanto Verte llegar Abrazarte suave Por la espalda Ven por la espalda Y tu movimiento Al caminar Y aunque pase el tiempo Estaré Esperando por ti Aunque digas Aunque digas Que no esta vez Volveré a insistir Aunque digas Que no otra vez Yo siempre estaré ¿Por la espalda No. No. wenn Es Que no te extraño Tener Tener Hola, ¿cómo estás, princesa? Recuerdo aquella tarde juntos en el mar Jugando entre las olas Sin importarnos todo lo demás Aunque pase el tiempo, estaré Esperando por ti Aunque digas que no está bellez Volveré a insistir Aunque digas que no otra vez Yo siempre estaré Gaby Rocket y Eduardo Maldonado, de La Recalcada, el sábado, van a estar tocando en Buena La Actitud Rock en San Isidro. Muchachos, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias por la difusión. La verdad que te agradecemos porque a nosotros todo nos cuesta Y la difusión es una de las cosas más difíciles para las bandas de hoy en día Y bueno, venir a hacer una nota así Y mostrar un poquito la música que hacemos en vivo Nos gusta venir y hacer algo en vivo siempre Sí, le da otro toque distinto Le da otro toque, porque vos escuchás los discos Y los discos generalmente a todos los suenan bien en la banda Después en vivo hay que ver El tema está acá Está acá, el tema está ahí así en vivo Así que bueno, nada, te agradecemos Y nada, saludos a nuestra productora Y a toda la gente que nos apoya Y nos vemos el sábado En la gran fiesta De los 25 años de rock and roll y blues De La Recalcada Muchísimas gracias, Tanda, y ya volvemos ¡Gracias!